Conozco un ganadero Conozco un ganadero Y es cuando sale al pueblo con branela manzaloco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Y es cuando sale al pueblo con branela manzaloco Pantalón diagonal y ya va que tres puntas Lo mire usted en la calle blanco como un camaleón Se le ven las costillas que se le pueden contar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo hueverbena machuca El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo hueverbena machuca Ese rico cujín no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamón Le dijo a la mujer que por si acaso se muera Tóbele con millones pa' que no gasten la vela ¡A los bocanos! ¡Cuídense! ¡A los bocanos! ¡A los bocanos! ¡A los bocanos! Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica la voy a conquistar si yo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica voy a conquistarla yo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió Porque esa viuda rica voy a conquistarla yo No importa que a la viuda le tenga que moler el agua Porque es que esa riqueza a ti está buena es pa' gozarla No importa que a la viuda le tenga que moler el agua Porque es que esa riqueza a ti está buena es pa' gozarla Al mes está con ella que ella la haya conquistado Le digo yo y mi hijita yo voy a vender un ganado Yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha Porque es que yo si sepa que se tiene la plata Yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha Porque es que yo si sepa que se tiene la plata Y termino la historia de ese rico ganadero Se está muriendo de hambre teniendo tanto dinero Y termino la historia de ese rico hacendado Se está muriendo de hambre teniendo tanto ganado Y el día que se muera apurado lleva el cajón Todo rico cugí debe morirse mejor El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Después de la caja negra compadre Lo que más nada se lleve Después de la caja negra compadre Lo que más nada se lleve Está oyendo Gustavo Trujillo en Nueva Estación Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Ay, que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Viven pendientes en la parte Tierno cuñado y hermano Y ya que pobre finado Ni una bóveda le hacen Viven pendientes en la parte Tierno cuñado y hermano Y ya que pobre finado Ni una bóveda le hacen Ay, es que trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo Es que trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo Yo salí de Becerril pa' Valledupar Llegué a la pensión Ocaña Buscando a María Yo salí de Becerril pa' Valledupar Llegué a la pensión Ocaña Buscando a María Tristeza grande me dio Al tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía Tristeza grande me dio Al tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía Esto es para que lo escuchen Los hermanos Chan En el Nífero Y en San Pablo Bolívar Armando Villar Y en San Pablo Bolívar Y en San Pablo Bolívar ¡Oiga, mi linda! ¡Oiga, mi linda! No sé qué me ha sucedido que no me acomodo Se me ha dado por caminar la desdicha mía Esto me da sentimiento pero no lloro Esto me da sentimiento pero no lloro Y solo vivo pensando en mayor la mía Esto me da sentimiento pero no lloro Y solo vivo pensando en mayor la mía Y solo vivo pensando en mayor la mía ¡Vamos! 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 Hoy ya te encuentras en la tumba Don fulano Tanto cuyo que mandaba y se lo dije Hoy ya te encuentras en la tumba Don fulano Tanto cuyo que mandaba y se lo dije Y que a todos siempre nos comí el gusano Y como plata tenía lo allí imposible Y que a todos siempre nos comí el gusano Y como plata tenía lo allí imposible Y varios ricos se creen porque tienen Cien va con una cuenta corriente No van a morir De la muerte cuando viene No pregunta por plata Solicita ese paciente Y si usted plata le ofrece Siempre se lo lleva Le pida su porvenir Que sigo un oigo diciendo La muerte Y no fue por ti Que sigo un oigo diciendo La muerte Y no fue por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Oh, señora! Oh, señora, evitemos problemas, ve a usted casar. ¡Oh, señora! Esperemos el tiempo, esperemos el tiempo, para que nosotros podamos charlar. ¡Oh, señora, evitemos problemas, ve a usted casar! Y no viene otra, como todo el mundo anda gozando, yo quiero gozar. Como sé que esta vida se acaba y no viene otra, como todo el mundo anda gozando, yo quiero gozar. Si me dicen que soy un borracho, eso a mí que me importa. Con mis amigos tomando y gozando, lo mismo me da. Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir. Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir. Yo me la paso, cantando, no ven que llorando nací. Yo me la paso, cantando, no ven que llorando nací. Yo me la paso, cantando, no ven que llorando nací. Yo conozco ricos que tienen bastante ganado Cuenta corriente en el banco y no saben gozar El día que muere se le ven el rostro y guayabos pintados Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar El día que muere se le ven el rostro y guayabos pintados Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar Por eso es Tobiaco Marejo y mi compadre Luis Joaquín Por eso es Tobiaco Marejo y mi compadre Luis Joaquín Tomando cerveza y ron viejo pasan su vida feliz Sacando muchachas y bebiendo cosas de su porvenir Sacando muchachas y bebiendo cosas de su porvenir La связia con la presidencia Este hablemizado de la novela Fute similarity de ber algun coca El 남자 caballero Use Sistel Lejeji El nayide Cuenta Ay mi papá me pregunta, que por qué tomo ron Ay mi papá me pregunta, que por qué tomo ron Pero si es que a mí me gusta, que gusta el acordeón Pero si es que a mí me gusta, que gusta el acordeón Yo parrandero nací, igualito a papá Yo parrandero nací, igualito a papá Herencia que recibí, que no se olvida jamás Herencia que recibí, que no se olvida jamás Hijo de tigre, tigrito, esto le dijo a papá Hijo de tigre, tigrito, esto le dijo a papá No te emborraches mi hijito, así me dice mamá No te emborraches mi hijito, así me dice mamá No te emborraches mi hijito, así me dice mamá Y este moñito bajo, es para el doctor peinado No te emborraches mi hijito, así me dice mamá No te emborraches mi hijito, así me dice mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hijo de Tigre Tigrito, esto le digo a papá. Hijo de Tigre Tigrito, esto le digo a papá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. Nadie puede esconderte. Un caso particular, hueca a mí me sucedió. La muerte me amenazó, como queriéndome llevar. Me mostró una circular y en la lista estaba yo. Me mostró una circular y en la lista estaba yo. Y yo lo tomejo a juego, esto no me causó susto. Le dije yo estoy muy nuevo y no quiero ser difunto. No ruegue que me lo llevo, yo mis misiones las cumplo. Le tengo apartado el cupo, donde están los parranderos. La muerte me ha salido, ya me dice mamá. La muerte me ha salido, yo mis misiones las cumplo. No te emborraches mi hijito, así me dice mamá. Por cierto fue un día domingo, estaba tranquilo yo En un pequeño descuido, la muerte me amenazó Enseguida me hace yo, para, tirame al peligro Enseguida me hace yo, para, tirame al peligro Pero no pudo conmigo, porque tiro le falló Ahora vivo a prevenido, por si rencor le quedó Todo el año me la paso trabajando, y llega diciembre y no tengo dinero Todo el año me la paso trabajando, y llega diciembre y no tengo dinero Y es que todas se las gastan mis hermanos, con paciencia y vivo vive de pendejo Y es que todas se las gastan mis hermanos, con paciencia y vivo vive de pendejo Padre Nebel Marche, en Planeta Rica, compadre y amigo mío Con la plata que yo gano trabajando, yo estuviera bien con mi quinta bonita Sé que yo me muero y pobre mis hermanos, como queda Antonio Israel y Margarita Sé que yo me muero y pobre mis hermanos, como queda Antonio Israel y Margarita Música 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 Señores de trabajar no tengo fin El dinero en más, no me hace vuelve nada Música Señores de trabajar no tengo fin El dinero en más no me hace vuelve nada Que un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Música Si un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Si un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Música 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 Estás haciendo como chivo, pero gallo no te sale No puedes con el negrito, no puedes con el negrito, óyeme Rugero Suárez Si no fuera por Enrique, quien fuera Rugero Suárez A los puños no me aguantas, con el acordeón tampoco Y si andas con tanta vaina, ahí si te perforo a plomo Yo mi fama la he ganado, es cantando y escutando Y no has ido criticando, por no ser un hombre vago De quien te oye corrigiendo, dice que eres estudiado Oye lo que estás diciendo, bruto no es condicionario Para enseñar a leer, se compre una cartilla Oigan ese bachiller, que ha perdido su rutina Para enseñar a leer, se compre una cartilla Oigan ese bachiller, que ha perdido su rutina Música 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 Lo busco con mi rutina, al pálido y no lo encuentro Para que alambre la brinca, que tengo estos lupos pa' dentro Pa' ponerlo a trabajar, y se gane unos centavos El hambre lo va a matar, haya que comas pescado Ya te dije lo que eras, oigan lo que dice el negro Yo sigo alguna lleguera, que ese no es para ti perro Si yo no es don Virto Peña, soy el esposo de Elvira Yo creo que con eso tenga, para disfrutar mi vida Si yo no es don Virto Peña, soy el esposo de Elvira Yo creo que con eso tenga, para disfrutar mi vida Montada en un caballo negro, se anda paseando la muerte Voy a ver si me la encuentro, para que el anca me lleve Montada en un caballo negro, se anda paseando la muerte Voy a ver si me la encuentro, para que el anca me lleve Para que quiero la vida, si ya me dejo la negra Desde el día de tu partida, mi corazón me duele y se queja La muerte viene a caballo, allá se oye galopando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando La muerte viene a caballo, allá se oye galopando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando Ay negra, ¿por qué te fuiste dejándome a mi solito? Sabiendo que yo te quiero, y no volviste a ranchito Llevo en el alma herida, la negra cambió mi suerte Para que quiero la vida, me voy a ir con la muerte La muerte viene a caballo, allá se oye galopando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando La muerte viene a caballo, allá se oye galopando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando El 31 de diciembre fue muy grande pa' mis hijos Al verro da mi destino y también mi mala suerte El 31 de diciembre fue muy grande pa' mis hijos Al verro da mi destino y también mi mala suerte Cuando me miraban en una cama tendido Que más bien estaba en brazos de la muerte Cuando me miraban en una cama tendido Que más bien estaba en brazos de la muerte Y decía Maye llorando ¡Ay! ¿Qué hacemos madre querida? Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Y esto es para que lo gocen En Cimetí Nancy Barbas Y Marta Ruiz Tendido en una cama rodeado de mis amistades Tanto lo miraba a mi tío y mi mujer Mis hermanos que lo sepan que las tiran que no saben Porque no se congelen de pobre Miguel Con Tina Maye llorando ¡Ay! ¿Qué hacemos madre querida? Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Si Dios a mi padre me quita Quedamos tristes y vaganos Esteban Morales ¡Oye! ¿Verdad que es un delito en la vida ser pobre? Vivimos condenados solo a pasar pena ¿Verdad que es un delito en la vida ser pobre? Vivimos condenados solo a pasar pena Todos aquellos precios van sobre aquel hombre Que no tiene centavos aquí en esta tierra Todos aquellos precios van sobre aquel hombre Que no tiene centavos aquí en esta tierra Escucha desde el cielo mis peticiones Mira que esta pobreza me oprime y me humilla No me hagas tan rico tampoco o tan pobre Concédeme los medios de vivir la vida No me hagas tan rico tampoco o tan pobre Concédeme los medios de vivir la vida ¿Verdad que la pobreza es un gran enemigo? Que tira por derecho a acabar la criatura Que tira por derecho a acabar la criatura Te aleja la familia, te aleja el amigo A ver si a este derecho también nos anula Te aleja la familia, te aleja el amigo A ver si a este derecho también nos anula Música La justicia divina solo nos defiende De la ira del hombre y de su gran poder La justicia divina solo nos defiende De la ira del hombre y de su gran poder Tan solo el juez del cielo es el que sabe bien Quien castiga sin delito y quien razones tiene Tan solo el juez del cielo es el que sabe bien Quien castiga sin delito y quien razones tiene Música Música Yo la plata la gasto en mujeres y en buenas cantinas paso divertido Barrandeando con acordeoneros y también yo con placos y tengo un amigo Ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo Si la plata se acaba, otra vez la trabajo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Hay muchos que se van a la fiesta, no ven las mujeres ni toman un trago No sabiendo que cuando uno muere, no más que se lleve ese triste guayabo Ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo Si la plata se acaba, otra vez la trabajo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Vámonos para el reparo, a donde Miguel lo jamos Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda guayabo Cuando yo llevo a la fiesta y enseguida escucho un disco bien bonito Enseguida pido un tres esquinas y si el disco me gusta, vuelvo y lo repito Ay, si la plata se acaba, otra vez la trabajo Si la plata se acaba, otra vez la trabajo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Y si no queda nada, no me queda guayabo Ay, venga, venga, venga Y si no queda guayabo Y si no queda guayabo Y si no queda guayabo Que reflejaba sobre el azul de los cielos Y era que el mundo estaba cerrado de duelo Porque ese día mataron a Jesucristo Y era que el mundo estaba cerrado de duelo Porque ese día mataron a Jesucristo Viernes Santo fue la muerte de Jesús Por la corona de espinas de mayo Viernes Santo fue la muerte de Jesús Por la corona de espinas de mayo Y adoramos el tatuaje en esa cruz Buda siendo el más querido lo vendió Y adoramos el tatuaje en esa cruz Buda siendo el más querido lo vendió Y adoramos el tatuaje en esa cruz Esos recuerdos están en la Jerusalén Dejo la historia de final del siglo XX Dijo un profeta ya nació un niño en Belén Ya cantó el gallo y nació una estrella en el oriente Dijo un profeta ya nació un niño en Belén Ya cantó el gallo y nació una estrella en el oriente Con amor se oye el gramido de aquel güey Que en los campos no había anchosos ni bollos Con amor se oye el gramido de aquel güey Que en los campos no había anchosos ni bollos Comentaron grandes sabios, nació un rey Y no hablas del evangelio a los judíos Comentaron grandes sabios, nació un rey Y no hablas del evangelio a los judíos Jesús caído con tu sangre derramada Santa María le iba siguiendo los pasos Jesús caído con tu sangre derramada Santa María le iba siguiendo los pasos Casi enmallado con esa cruz tan pesada Y soportaba millares de latigazos Casi enmallado con esa cruz tan pesada Y soportaba millares de latigazos Pues así murió Jesús en el capario Dijo padre aquí tienes el alma mía Pues así murió Jesús en el capario Dijo padre aquí tienes el alma mía Llegó la ira del criador con fuerte rayo La única que quedó viva fue María Llegó la ira del criador con fuerte rayo La única que quedó viva fue María La única que quedó viva fue María La única que quedó viva fue María Pa' toque el negrito y deje lo que cante Escuchen mis amigos, no se pongan a llorar Pa' toque el negrito y deje lo que cante Escuchen mis amigos, no se pongan a llorar Yo le advierto a todos que la muerte es muy amable Que ella no distingue, a todos nos viene a visitar Yo le advierto a todos que la muerte es muy amable Ella no distingue, a todos nos viene a visitar Yo le advierto a todos que la muerte es muy amable Ella no distingue, a todos nos vienen a visitar Cuba, la joyeta, el aire de Castro, el Fagonoble Tu lleva de paseo y te quedan llorando Por eso nadie quiere pasear con la muerte Pero uno por uno nos va llevando Ella en su casa en pura tierra nos convierte Pero uno por uno nos va llevando Ella en su casa en pura tierra nos convierte Pero uno por uno nos va llevando Ella en su casa en pura tierra nos convierte Mujeres Parías Recojan sus hijas Que está el negro en la calle Oye Poncho Zuleta Así que cantan los hombres A TTC Alidia la campesina La saque de la montaña Alidia la campesina La saque de la montaña Te fui y me dejo llorando Así un negro no se engaña Te fui y me dejo llorando Así un negro no se engaña Marquito de la O Inteno Coronel En Arroyondo Tanto como quiero a Alicia Y a Alicia a mi no me quiere Tanto como quiero a Alicia Y Alicia a mi no me quiere Por eso tengo el pedillo Ingratas son las mujeres Por eso tengo el pedillo Ingratas son las mujeres Ebrin Navarro El técnico pesado Compadre Julio Rojas Toque como hombre Por la nota de fundamento Alicia la campesina Aprenda de mi corazón Alicia la campesina Aprenda de mi corazón Ella le da una sonrisa Con la lira y mi acordeón Leite el sacado Amigo mío El técnico pesado Arrujero Arrujero Pálido, muerto de hambre Tú dices que nada tengo Pálido, muerto de hambre Tú dices que nada tengo Pálido, muerto de hambre Estás cortado Uy, Rivera No te vienes Dices que no tengo nada Que no conoce mis bienes Lo que tengo es una fama Y esta es la que tú no tienes Dices que no tengo nada Que no conoce mis bienes Lo que tengo es una fama Y esta es la que tú no tienes No me alabo con mis piezas Oigan lo que dice el negro Tengo una vaquita vieja de propiedad También soy un heredero Hablando de simpatía Mi gratitud no la tienes Yo sí soy Enrique Díaz En todas partes que llegue Con este acordeón son son Que te ha dado en qué sentir Pero no rebuscador como tú Eres un triste infeliz Pero no rebuscador Eres un triste infeliz Pero no rebuscador Eres un triste infeliz No rebuscador como tú Nouru Yres un triste infeliz Amor Aiosa Hy body Pero no rebuscador como tú Lero A 싶 sk Impresa Yres Yres R